Marfín 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 Siempre contigo Tu grupo amigo Parfil Zapateadita Yo te quiero mucho, no me dejes nunca, Cholita Marina Juntos bailaremos, juntos cantaremos, Cholita Marina Si es que tú me quieres como yo te quiero, Cholita Marina Esta nochecita juntos nos iremos, Cholita Marina Tomando chichita, tomando cerveza, Cholita Marina Nos alegraremos, nos divertiremos, Cholita Marina Suana, su chica, zaracu, su chich, Cholita Marina Mi cana, su pata, mi cona, su chich, Cholita Marina Mi, 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 mi Bien zapateo Con tu grupo amigo Parfil Música, ritmo y folclore Tu grupo amigo Marfil Para ti Música Y como te mueves Mi cura Música Alegría señores Si señores Les presentamos A los entidades del grupo En la batería Richard En la primera guichaza Ebe En la guichaza abajo Orlando En la voz Soberto Y en los teclados Johnny Ellos conforman El grupo Marfil Música 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 Gracias.